qué tal familia yo soy señor tc y esto es una nueva revisión de señor tc shorts para esta revisión me va a molar vale porque bueno si hice una joya de un tema de mala rodríguez de la niña todo un clásico y porque no lo voy a decir yo tengo que admitir que he producido bastante de los clásicos posiblemente el primero de los clásicos de mala rodríguez toma la traca y el aji arro y súper orgullosísimo de eso pero un tema así en plan un tema suyo la verdad es que no no habíamos de estos nuevos y tal no habíamos hecho 200 y pico revisiones y no habíamos hecho ninguna revisión de mala rodríguez así que mira el productor kawasaki nos la trae vale así que nada he oído un cachito vale un minutito vale sé que es un drill vale súper bien producido por este este pedazo de productor vale que que sabe moverse en lo que la gente llama la música urbana vale se mueve increíblemente bien vale el tema está mezclado por evidentemente producido por kawasaki la letra mala rodríguez se llama no vale nada vale y está mezclado por ruslan slatin vale ninguna bestia vale una eminencia o sea que son sonidazo de primera vale y el vídeo chuleta que voy a mirar vale está por bueno es la producción de fielo films y creo que si no me equivoco dirigido por alberto moruno así que nada familia no vales nada mala rodríguez kawasaki kawasaki mala rodríguez play kawasaki 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 Si tú no me quieres, ya me quiero yo La verdad es que la Mary tiene De repente siempre ese tipo de frases Que Que me flipan Y que dan Dan mucha fuerza Y bueno Eso me mola Que lo siga manteniendo En su escritura Mary, llámame si ves esto Me enfado Me mola mucho también Como están tratados los grows Del bajo Vale No están como muy alargados Como en otras canciones De trap y tal Están un poco más Notas más recortadas y tal Pero no sé Que da un rollo muy No sé Muy Muy groove Muy groove Es muy groovy Sí 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 es la primera vez que escucho yo a meri en a maría en en un tema de drill y mola la verdad que mola mola suena suena es fuego ahora me toca a mí ahora me toca a mí y ahora me toca a mí y ahora me toca a mí y ahora me toca a mí para no hay un poco todo el personal no en el vídeo ahí en plan la naranja mecánica entramos destrozamos toda la toda la movida no es como la para me toca a mí eso como suena eso estaba diciendo así rollo la naranja mecánica entramos y reventamos todo así un poco la naranja mecánica y fase en furios no llevándose los carrazos no allí todo junto no fuerte no valen una mirada y no valen y mola 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 el tema acabas aquí es un productor brutal entonces sabe dirigir sabe dirigir a los artistas sabe dónde colocar y por supuesto sabe hacer música mezclado por el fantástico es latín que eso ya hace que suene brutal el tema suena increíble vale o sea tiene una potencia que flipas y a mala se la entiende estupendamente que eso es una de las cosas que más me gustan también fantástico que tema no valen a buen tándem buen tándem así que nada familia darle muchísimo amor el link lo tenéis aquí abajo vale darle caña darle caña que el tema este de cabasa que está muy bien busca y cabasa kit y con mala rodríguez y no vale nadie o a darle a la familia y luego también si queréis pues la televisión vale y será compartir a nuestros colegas que es gratis así que nada familia nos vemos en la siguiente muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por el apoyo gracias por ver el apoyo gracias por ver el apoyo